Le he visto muy disparada levantándose de la zona del Cisancrai. ¡Esperna! Ahora, ahora presentadas, vamos a presentarlas ya a las gimnasios españolas. Ana Arnau, Inés Bergua, Mireia Martínez, Patricia Pérez, Saima Solán. Bronce, dos años consecutivos en el bronce. Tienen la quinta nota. Para irse al podio necesitan 35,850. Ellas consiguieron 35,600 con esta historia de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!